No envió flores, ni se molestó en llamar. No podía hacerlo. Si hubiese querido, lo habría hecho. Son gente descuidada, Tommy Dyson. Aplastan cosas y personas y después se refugian en su dinero, o en su enorme indiferencia o en aquello que los mantiene juntos. Y dejan a cuenta de los demás lo que destrozaron. Hoy he almorzado con ellos. Están alojados aquí. Viajarán algunas semanas por Europa mientras les termina su nueva casa. Yo también me iré. Solo que yo voy al oeste. Soy demasiado tímido y provinciano para el este. Por eso me abandonaste. Por tu manía a los malos conductores. Y porque los accidentes son cosa de dos.